En este momento, da inicio. New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Hola a todos. Obispos denuncian derroches de algunos ministros del gobierno de Luis Abinader. El tema que le traigo hoy, aquí en TVNCTV. Vamos a él. El manejo de los fondos públicos fue el tema en común al que se refirieron en sus respectivas homilías los obispos de la Altagracia y la Vega y el arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Todo esto pasó durante la recién celebrada misa en el Santuario del Santo Cerro, en ocasión del Día de Nuestra Señora de las Mercedes. Los obispos Jesús Castro Marte y Héctor Rafael Rodríguez, al igual que el arzobispo Francisco Osoria Acosta, hicieron alusión al manejo del erario por parte del gobierno, justamente con la presencia del presidente Luis Abinader y otros funcionarios. Fue oficiada esa misa en La Vega y la subsiguiente homilía del día, donde el obispo Rodríguez Rodríguez hizo una primera contundente crítica al gobierno y a los funcionarios. El religioso fue directo y crítico a los funcionarios corruptos, afirmando que el desarrollo de un país no se puede ver afectado por personas que se esconden tras negocios turbios y vagabunderías. Y luego dijo, robando sin piedad, es que en ese sentido aseguró que quien roba de las arcas del Estado solo se está llevando dinero que no le pertenece, sino que afecta de varias formas. Entendemos que lo que le roba a la población no es solamente unos chelitos, dinero, sino que le roba sin piedad y de manera grosera la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, el bienestar, la seguridad y hasta el deseo de vivir, criticó el sacerdote Rodríguez. Pero el obispo no se quedó solo en posibles hechos impunes, porque también hizo mención de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público Dominicano. Y en ese parecer dijo, todo parece indicar que algunos, incluso funcionarios, para algunos la costumbre está siendo más fuerte que las pericias del Ministerio Público y la convicción del señor presidente en esta materia manifestó. Por otro lado, en un claro mensaje dirigido al gobierno, el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Osoria Acosta, pidió convertir los corazones de aquellos que manejan los recursos públicos. El arzobispo hizo alusión de la libertad y de cómo hay que combatir la esclavitud que prevalece dentro y fuera de los corazones de las personas. Respecto a Osoria Acosta, pidió a la Virgen de las Mercedes liberar de la esclavitud a las personas que manejan los recursos públicos en ese pequeño país que se llama República Dominicana. Castro, obispo de la Alta Gracia, Castro Marte, catalogó como una ofensa a la pobreza del pueblo el derroche que tienen algunos ministros en tiempos difíciles. El derroche de algunos ministros en tiempos de crisis es una ofensa a la pobreza del pueblo y muestra de injusticia social. Es lo que ha dicho el obispo a través de su cuenta de Twitter, de igual manera, lamentó que el presidente Luis Abinader no pueda detener esas irregularidades sociales, pero indicó que ha mostrado austeridad en varias ocasiones y dijo que le sobra moral al presidente para detener estas asimetrías sociales y luego escribió más adelante. El país no puede seguir como está ni como va y esto lo ha manifestado Castro Marte en su cuenta de Twitter. Y es que se aprovechó el día de las Mercedes para hacerle críticas directas a un presidente que como los pasados está de espalda al país, que como los pasados es un presidente indolente, que como los pasados vive vendiendo sueños y cantándole a la luna, porque el presidente Luis Abinader, como los presidentes pasados, se ha convertido en un encantador de serpientes. Hay gente que defiende esta gestión, pero esta gestión no está llamada a defender ni a trabajar por el pueblo llano dominicano. Es un gobierno de empresarios y un gobierno de guruses del narcotráfico que compraron posiciones para ocupar curules tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y colocar alcaldes y colocar regidores en los diferentes pueblos para manejar todo a su merced y tener el Estado y parte de la ley a su favor. El país anda mal y Luis Abinader no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Luis Abinader es un presidente de élite, de una élite empresarial que ve con asco a los pobres. Una élite y un presidente que no va a los barrios para no ensuciarse de mierda. La plataforma de sus zapatos porque ve aquillosamente al pobre harapiento, al infeliz que no quiere ni siquiera un peso para comer bien en casa. Que no tiene quien le ayude y que han hecho este gobierno y los pasados de la República Dominicana una nación de pordioseros. El país tiene que cambiar, las estructuras políticas tienen que cambiar, ese método caudillista de que el presidente lo hace todo y es quien manda, dirige y ordena. Debe cambiar, debe haber una libertad de poderes real, no de boca, no una libertad de poderes donde los medios de comunicación hacen lo que le da la gana y le pasan paño con pasta al gobierno y a los ministros porque estos aportan publicidad a los programas que estos bandidos del periodismo hacen en su mayoría. Gente que como le he dicho en otras oportunidades son muy revolucionarios de lunes a viernes, pero después que salen de sus programas los viernes comienzan a preparar el mecanismo del fin de semana donde se juntan con todos estos delincuentes del poder a trazar la ruta de la semana que sigue y a quien van a desplumar y a quien van a elevar, elevar el ego. Entonces somos nosotros los dominicanos lo que estamos llamados a poner orden donde hay desorden en hace mucho tiempo. Es la hora de que se entienda que Luis Abinader no representa al pueblo dominicano bajo ningún concepto porque Luis Abinader no conoce de hambre, Luis Abinader no conoce la miseria, Luis Abinader nunca ha visto la pobreza encima de él porque él nació con la flor en el ano. No, entiéndanlo de una vez y por todas. Este es un gobierno de empresarios, bandidos y de narcotraficantes que lavaron su plata en nombre de una democracia mostrenca que es la democracia dominicana. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. No se olviden de continuar en esta plataforma y de compartir con sus amistades. Dios con todos. Dios con todos.